En la ANSES queremos mucho la tarjeta ARGENTA y queremos que todos nuestros jubilados y pensionados la sientan como propia. Que sepan que ARGENTA es una herramienta que sirve para solicitar créditos, realizar trámites y moverse con mayor seguridad. En la ANSES seguimos construyendo nuevas posibilidades para todos los argentinos. ¿Qué es ARGENTA? ARGENTA es la identificación universal de los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino, Con la misma podés realizar todos los trámites en ANSES y en organismos públicos municipales, provinciales y nacionales que así lo requieran, como así también acceder a los beneficios de transporte público. Además, podrás solicitar un préstamo de hasta 20.000 pesos en 40 cuotas con la mejor tasa del mercado. ¿Cómo obtener un préstamo de la tarjeta ARGENTA? Tenés que solicitarlo personalmente con tu DNI en cualquier oficina de ANSES o correo argentino. A las 48 horas se te acreditará el monto solicitado en tu tarjeta ARGENTA y podrás realizar compras en los comercios adheridos. Además, podrás retirar en efectivo hasta el 35% del monto del préstamo a través de cajeros automáticos de la red LINK. ¿Dónde puedo comprar con la tarjeta ARGENTA? Hay más de 16.000 comercios adheridos en todo el país donde podés comprar con tarjeta ARGENTA, aprovechando descuentos y promociones especiales. Consultá los comercios adheridos en tu localidad ingresando en www.argenta.anses.gov.ar ARGENTA, la tarjeta de los jubilados y pensionados argentinos. ANSES, con cada argentino, siempre.